Así las cosas en el Senado de la República. En otros asuntos continúa la ola de asaltos. Varios factores inciden en el fracaso de la lucha contra el crimen. La exagerada desigualdad económica, el desmedido aumento de la pobreza, la corrupción imperante ante la indiferencia de las autoridades. La secuela de destino. ¿Quién? Eugenia, soy yo, Lidia. Lidia, ábreme, ábreme. Lidia, ¿qué te pasó? Lidia, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Lidia, Lidia. Lidia. ¿Qué te pasó? Me violaron. Eugenia, me violaron. ¿Cómo que te violaron? Lidia, se supieron a estar, sí. Eran tres títulos. Lidia. Pagaron algo, empezó a chupar. ¿Puede ser? Me trajeron dando vueltas horas. Me quitaron todo lo que tenía. Me golpearon. Me violaron. Lidia, tranquila. Tenemos que ir a la delegación. Esto no se puede quedar así. No, no, no. No. Ya no quiero otra vez abrirme de patas para que me vean y hacer dar el culo. No, no me pidas eso. Ya, tranquila, tranquila. Te vas a quedar aquí, tranquila, hijos de puta. ¿Qué? ¿Cuánto lo siento, Nela? Te quedas aquí, Lidia. No, mejor llévame a casa del embarazo. Él es mi amiga y me siento por tu vida. Sí, yo te voy a llevar. No, tranquila, tranquila, tranquila. Lo siento, lo siento. No te enoje por lo que te doy a decir, Lidia. Pero presiento que este puto país, como dicen los mexicanos, ya se los llevó la chingada. No te enoje por... No te enoje. Gracias. 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 No creo que tengamos nada que hablar usted y yo, licenciado. Bueno, perdone la... la insistencia. ¿No ha recibido el citatorio para presentarse a declarar? No. Todavía no lo recibo. ¿Para cuándo está citada la audiencia? Dentro de dos días, doctora. Por eso la urgencia. Inocencio lleva más de dos meses en el reclusorio. Ha tenido tiempo para reflexionar y está muy arrepentido. Ruega que le conceda a usted una oportunidad. Ha prometido enmendar el camino. ¿Ahora me ruega? Pues lo hubiera pensado antes. Mire, licenciado. Desde que detuvieron Inocencio yo no he tenido un solo día de paz. No han hecho más que intimidarme. Así que, ¿sabe qué? Yo no voy a cambiar mi declaración con mi mate. Inocencio es tan culpable como todos los de su banda y usted lo sabe. No, no lo sé, doctora. Mi oficio es defender a mis clientes. No juzgarlos. Siento mucho no poder seguir hablando con usted. Con permiso. Concéntrate, Adrián. Estás muy distraído. Vamos a empezar de nuevo, ¿quieres? ¿Sí? Abuela, ¿encontraste la foto? No, mi hijita. La busqué por todos lados, pero no la encontré. Pero lo que sí hice fue hablar con el licenciado Palacios. Cuando le explicaré qué se trataba, aceptó cancelar todos sus compromisos. ¡Yo, Will, eres un ángel! Bueno, a ver, cuéntame. ¿Hace cuánto tiempo que Gerce? ¿Tiene experiencia en esto? Conoció a tu padre. Lo admiraba mucho. Manuel es un excelente abogado. En sus buenos tiempos, defendió con éxito a muchas autoviodas. Salía en los periódicos. Era muy famoso. Ay, abuela. Me estás hablando de la época de la canica. Es el más viejo que Matusalén. Oye, oye. No sé qué les pasa ahora a ustedes con ese culto desmedido a la juventud. Como si ser viejo fuera peor desgracia de la que ya es. Es el egoísmo de la época. Abuela, me voy. Adrián, sigue con el ejercicio. Adiós, Adrián. Te voy a estar escuchando, querido. Ahora vuelvo. Te voy a estar escuchando. Ay, mi piano. Tranquila. Con lo que su madre me da para que le enseñe a tocar, no me alcanza ni para el afinador. No, no, no. Es increíble. Lo sabes. Ah, pero sí me consuela imaginar que Rubinstein fue así como éste cuando era niño. Ay, abuela. ¿Estás segura? Ay, por supuesto. Pero tengo otras fotos de tu padre. Si quieres, te las traigo y te las quedas. No. Yo necesito la que estoy con él en mi primera comunión, mamá. No está. No insistas. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Y con el licenciado Palacio. Y mate. Estás irreconocible, ¿eh? No, no, no me digas madre. Dime, Gerogela. Hay cosas que se contagian. ¿Cómo está, licenciado? ¿Se acuerda de mí? Seguro, Doris. Me da mucho gusto saludarla. Tan guapa como siempre. Mi nieta, Eugenia. Mucho gusto. Tanto gusto, Linda. Le presento a Elia Ortega. Es mi enfermera. Mucho gusto, licenciado. Licenciado Palacios. Pase, por favor. Pase. Sí, mi nieta, gracias. Pase. Después de ustedes, por favor. Bueno, permítame. Gracias. Le agradezco mucho que haya venido, licenciado. Aquí están los documentos del robo. No sé si le haga falta un detalle. No, no hace falta. Ya que Noveba me puso al tanto de todo. Lo que sí quiero es felicitarla por su gran valor y interés. Si viviera su padre, estaría muy orgulloso de usted. Eh, sus aprecibimientos, por favor. Licenciado, ¿estoy obligada a presentarme a la audiencia? Si recibió el citatorio, por ley debe presentarse, eh. Doctora, si mi padre se entera de que estuve en un reclusorio, me mata. No, no te preocupes. Es solamente un trámite. ¿Pero yo qué tengo que ver con todo esto? Pues tú contestaste las dos llamadas telefónicas de inocencia cuando yo estaba de viaje. Si he sabido lo que iba a pasar, no le cuento nada. Licenciado, ¿usted cree que puede haber algún problema con el abogado de inocencio? Que se nos revierte el asunto. No, no, no. Todo éxito jurídico se basa en el profundo conocimiento de la ley. ¿Vale? ¿Vale? Uy. ¿Vale? 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 Uy. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, pues qué bueno, pero me va a tener que seguir esperando Porque ya se me cayó el sistema Jesús Oiga, esta lista me la tienen que hacer de nuevo Porque este señor ya falleció Por favor, que se fijen La audiencia se retrasa Le ruego ser pacientes Pásenme Por venir a declarar Tuve que cancelar todas mis citas de trabajo Tal te eres, no es para tanto Sí, pues eso me pasa por andar de bocón Con una demente que se siente como injusticiera ¿Sabes lo que me representa a mí? Estar venido toda la mañana aquí Doris, un sinónimo de pendenciero De ocho letras Bravucón Bravucón ¿Quién? Así es ¿Quién? Estoy bacchando Gracias por ver el video Presionante No, si No, sí No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no No No, no 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 ...Y si me llamaba, porque yo creo que... ...y se me ocurre con su educación en el sector. ¿Ban a ti se anóbalos? Sí, 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 sí. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no. nada necesito, explico bien, ¿cómo hay que hacer ese fin? No, no. que son respostas a mí, que te mandan con un poco de gracia, y es un paro de la cara de apoyo que no existe. Y que tú, no es un gran salvo, 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 no es un gran salvo. Pero no podemos dejar que hay la verdad, no es un gran salvo. Y por qué no me da ella ella? No es un gran salvo. No quiero hablar de la palabra que no se sube, en su COVID-19. Con la justicia de la historia de la Comunicata de los Estados Unidos, en el mundo de la Comunicata de los Estados Unidos, y en el mundo de la Comunicata de la Comunicata de los Estados Unidos.